Vamos a dar un giro de la información porque mire, esta semana los diputados allá en San Lázaro aprobaron con amplia mayoría la reforma o la llamada miscelánea fiscal 2022. Se discutieron más de 550 reservas al proyecto original que presentó Secretaría de Hacienda y que era el proyecto que le interesaba al presidente de la república. Morena prácticamente se cerró a cualquier negociación y de estas 550 reservas, solo 7 se modificaron. Pero eso, ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo le impacta a usted en su casa cuando hace su declaración fiscal, cuando utiliza sus operaciones, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito? Pues para hablar de este tema agradecemos y doy la bienvenida al contador Juan Ignacio Rivero, coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, para que nos platique un poquito cómo nos impacta ya la conclusión de esta miscelánea fiscal que entiendo va al Senado de la República y que es el preámbulo al paquete económico 2022. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Alejandro? Hola Sofía, buenos días. Y un gusto saludar a su público adicionalmente. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días. Y con muchas preguntas que estos temas se vuelven muy técnicos y por lo mismo a veces queremos evadirlos, pero con un experto como usted que además explica con peras y manzanas, pues va a ser muy digerible y muy provechoso tenerlo. Bueno, lo agradezco mucho, con mucho gusto de estar con ustedes. Cuéntenos primero que nada, así para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con el tema, ¿cuáles van a ser sobre todo esos puntos en donde a la gente le podría afectar en sus bolsillos esta miscelánea fiscal que se aprobó ya por lo menos en la Cámara de Diputados? Correcto, correcto. Como saben, no fue una modificación o una reforma que fuera totalmente de fondo, pero sí viene con dos ejes, ¿no? Uno que viene como un régimen de control y uno con una limitación de deducciones. Tiene ciertos beneficios a lo cual nosotros estamos de acuerdo que se atienen como lo puede ser el nuevo régimen de confianza, que viene siendo una continuación de lo que era el régimen de incorporación fiscal. Y lo que pretenden con eso es tratar de incorporar a este mercado informal, dándole buenas herramientas y te tendría como un estímulo con unas tasas reducidas para que de alguna manera logren contribuir al beneficio del país. De ahí nos brincamos a dos temas que pueden ser un poquito complicados para efectos de las personas físicas. Y el primero sería lo que se ha platicado mucho en el radio o en los medios donde te dicen, oye, pareciera que a partir de ahora o a partir de 2022 todos los mayores de 18 años tendrían que estar registrados ante el RFC. Su RFC, exacto. ¿Qué tanto ruido causó? ¿Qué es esto para quienes nos escuchan? Correcto. Hay que partir de la base que todas las personas que tienen o que generan ingresos tienen una obligación para pagar sus propios impuestos, ¿correcto? Con esto en mente, para poder lograr hacer ese pago de impuestos, pues se tiene que registrar en el RFC. Ahora lo que se está proponiendo es, de alguna manera, primero registrarte en el RFC y con posterioridad cuando tengas esa obligación y tengas esos ingresos, pues que vayas y contribuyas con los impuestos. Todavía no hay un régimen totalmente específico de cómo va a pasar, o sea, si tienes una obligación adicional, pero lo que te marca la ley es que todas las personas que tienen ingresos inferiores a 400 mil pesos por sueldo o salarios, no tienen una obligación de dar y de presentar una declaración anual. Es importante hacer esta aclaración porque pareciera, y estamos metiendo un poquito como de miedo, diciendo, oye, pues ya todos van a tener que estar ahí. Y la verdad es que ahí es donde nosotros como gremio de contradores lo que pretendemos decir es, pareciera que es una medida de control. Dicho sea de paso, la exposición de motivos, como saben, cuando se presentó, establecía que los beneficios que trae la FIEL, o sea, todas las personas que tienen una RFC tienen que estar dados de alta y cumplir con contar una FIEL, una firma electrónica, esta FIEL, otras instituciones gubernamentales por los beneficios que trae, lo utilizan en sus propios trámites administrativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando presentan la exposición de motivos, se voltean y dicen, queremos que todas las personas mayores a 18 años en la persecución de sus estudios, cuando vayan a buscar su certificado de estudios, vayan con esta FIEL, ¿no? Pero hoy por hoy, nuevamente, como salieron ayer en las noticias con la participación de la jefe del SAT, ante los senadores lo que estableció es, lo que se busca es que todo el mundo contribuya, ¿no? Les voy a dar un poquito de datos duros que hemos sacado en el colegio, pero para efectos prácticos, y esto considerando el informe de gestión tributaria que el propio SAT emite cada trimestre, hay más o menos registrados ante el RFC 57 millones de personas físicas, al día de hoy, entre sueldos y salarios y más o menos, o sea, en la suma, más o menos la proporción de sueldos y salarios y de personas físicas que tienen otras capacidades y otros ingresos, más o menos son 10 millones las otras personas físicas y el remanente son sueldos y salarios, ¿no? Que a esas personas, pues como saben, las propias empresas las retienen y lo enteran por ellos a nivel federal. Ahora, según los datos del propio Inegi, tenemos dos datos que concuerdan con eso, y lo que te dicen es, más o menos, y buscando la escala que tienen, porque los escalafones son de 15 a 20 y luego de 20 en adelante con diferentes escalafones, no hay uno de 18 en adelante específicamente que emita como información pública, pero de 20 años en adelante hay más o menos 66 millones de personas en México, ¿no? Eso quiere decir que hay una diferencia de 8 millones de personas que en principio el SAT debería estar buscando que se registren ante el RFC, ¿correcto? No sabemos todavía, creo que el SAT, y ha sido sumamente inteligente el SAT en emitir nuevos procedimientos administrativos como lo es todo el tema digital que hoy mantiene, y creo que es la entidad más avanzada que tiene el gobierno federal en este tipo de temas, pero ¿cómo podríamos registrar 8 millones de personas en un periodo corto? Llámale, quisiera pensar que tuviéramos un año para que eso pasara, y no sabemos cómo podría ser. Entonces, evidentemente el SAT, una vez aprobado esto, pues tendría que buscar un mecanismo para ver cómo logramos meter a todas estas personas. Y por último comentario de este tema del registro del RFC, pues vale la pena mencionar que la obligación ya está para todas las personas, como lo platicamos, que tienen ingresos, y ya hay una multa, ¿no? No es que vayan a multar y se haya generado una nueva multa para estas personas mayores de 18, lo único que están diciendo es, ya todos arriba de 18 se tienen que registrar ante el RFC. Este, pero ya hay una multa para que esos que no se están registrados, el SAT los pueda multar, ¿no? Ok. Este, ¿no? Y el último punto que parece que está causando un poquito también de controversia para efectos de personas físicas, que es de acuerdo a la pregunta que me están haciendo, pues lo que establecen es, hoy por hoy hay unos límites establecidos para poder deducir deducciones a nivel anual como persona física, dentro de esos, como pueden saber, están los básicos que son gastos honorarios médicos, ciertas medicinas y hospitalarios, también están dentro de estos los gastos funerarios que hoy están un poquito en boga, tristemente, por la situación que estamos pasando, gastos de escuela de hijos o de padres, y dentro de todo esto se establece un límite personal, ¿no? Este límite personal es el 15% de los ingresos o lo que sea más bajo, más o menos 5 o más que es la unidad de medida administrativa, y le vas al año que es más o menos 160 mil pesos. Muy bien. Pero había un límite adicional que eran el 7% de deducciones sobre tus ingresos del año pasado. Ya. Hoy lo que se pretende es que se unifiquen estos dos y metan el de los donativos al límite total, ¿no? Juan Ignacio Rivero, coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales donde le puedan seguir y donde le puedan hacer alguna consulta específica. Con mucho gusto, de hecho en las redes sociales del hashtag del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, ahí los podemos atender con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, buen día. Qué amables por invitarme y espero que sigan muy bien todos. Al contrario, gracias, gracias por estar aquí.